El esquema de seguridad es un esquema multidimensional, es un esquema que implica en primer lugar generar un autodiagnóstico del de qué manera está procediendo cada una de mis facetas vitales, el generar la toma de conciencia del recuento de datos que yo puedo poner al descubierto con el simple hecho de no encontrar un mecanismo adecuado para estandarizar mis procedimientos, de la forma a través de la cual yo visualizo las normas internacionales, no como un deber para obtener un reconocimiento, sino como un quehacer vital para salvaguardar la integridad de mi empresa, de la imagen de mi empresa, pero sobre todo del activo principal que es el ser humano que allí se desarrolla.